Hoy están ustedes recibiendo el resultado de un esfuerzo muy importante que el Ministerio de las Tecnologías, y esto lo dirá el Viceministro con más propiedad, ha hecho en distintos centros de reclusión nuestros. Lo han visto ustedes en los videos y el mensaje fundamental que nosotros tenemos en términos de apoyar este tipo de iniciativas está asociado a la posibilidad que ustedes tienen de formarse, de redimir pena, pero sobre todo de prepararse para su reincorporación a la sociedad. Para nosotros hacer ese cierre, ese cierre, ese ciclo es muy importante porque finalmente todo el proceso termina ahí y ese es el gran fin, que logremos esa oportunidad laboral en la comunidad y en las personas que están privadas de la libertad. Ninguno de los de nosotros que estábamos ahí en ese curso, quizás no teníamos ningún conocimiento acerca de lo que era la tecnología de coger un computador, de prenderlo, pero gracias a la buena capacitación que nos han dado, hemos podido lograr salir adelante. Gracias. 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 Gracias.